Como trabajo final de graduación para obtener su licenciatura en arquitectura en la UCR, la estudiante Caterina propuso el diseño de un innovador asentamiento que mejoraría las condiciones laborales en caficultura de la población 9 de nuestro país. La propuesta lo que quiso es hacer una propuesta arquitectónica que se adecue a su cultura, a su tradición y a sus patrones de uso y materialidad incluso, para que ellos se sientan respetados y se sientan identificados y en este caso sea como un entorno más equilibrado y más ameno para ellos. Gracias a las visitas realizadas a los lugares de estudio y el contacto directo con los recolectores de café, la estudiante pudo obtener una visión más amplia de la situación y considerar diferentes condiciones que impactan a esta población. Lo que hice fue sacar cuáles son los requisitos de los espacios que albergan en general, luego cuáles son los requisitos para ellos en base al taller de diseño y finalmente saqué patrones culturales y arquitectónicos de los 9 para hacer como una matriz y en base a esa matriz surge el diseño. Esta investigación demuestra el impacto social que tiene la arquitectura como disciplina, el cual va más allá de solo crear y diseñar. Este proyecto lo que me ha enseñado es que la arquitectura es una herramienta, es una herramienta no solo de creación, pero es una herramienta que da la oportunidad de hacer cambios sociales, que da la oportunidad de hacer cambios en las dinámicas de la gente, de las relaciones, que además tiene un impacto. Lo que uno haga como arquitecto, como profesional, tiene un impacto. Y además de eso, lo que más me enseñó esta investigación es que al final lo más importante es para quién es. Gracias. Gracias. Gracias.